Bienvenidos a otra entrega de su magazine Pensamiento Global, realizado por el programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos a Distancia de la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar. El día de hoy nos encontramos con Edwin Betancourt. Edwin es uno de nuestros agresados exitosos. Edwin ha trabajado como jefe de debate en diferentes campañas, tanto a nivel distrital como a nivel nacional y además ha sido asesor de entidades públicas de nivel nacional y de nivel distrital. Entonces, Edwin, bienvenido. Muchas gracias. El día de hoy quisiéramos que nos contaras cómo ha sido esa experiencia profesional en relación con cómo has ejercido el ser un profesional en relaciones internacionales y estudios políticos. Bueno, primero, muchas gracias a la dirección del programa de Ciencia Política y Relaciones Internacionales por esta invitación. Nos honran en realidad estar acá. En realidad ha sido una experiencia gratificante el poder ser egresado a la Universidad Militar Nueva Granada, sencillamente por el hecho de que cuando tú te enfrentas en ese mundo ya laboral, te das cuenta que ser egresado a la Universidad Militar tiene un plus y es la formación académica, la formación que te dan también de manera de valores, principios, en ética, muchas cosas que son propias del alma mater y esto se ve reflejado sencillamente en la cotidianidad del trabajo. Ha sido un trabajo y una gran experiencia todo lo que hemos aprendido y todo lo que se nos enseñó acá en la academia. A pesar de que entre lo teórico y la praxis hay una brecha abismal, pero sencillamente uno se da cuenta que todas las bases, la enseñanza que uno ha recibido acá ha servido y definitivamente a la hora de poder desarrollar, de ejercer una labor, en mi experiencia, pues en todo el tema, más que todo político que ha sido en lo que he desarrollado, pues mi experticia, mi vida laboral, pues ha sido de gran apoyo y muy importante. Curricularmente, ¿qué conocimientos consideraste que eran básicos o necesarios para el ejercicio profesional? ¿Y qué otros conocimientos podrías decir, bueno, me faltó esto, me hubiesen dado esto en mi pregrado? Esta es una de las carreras o los programas que me parece que son íntegros, integrales, porque sencillamente tienen unos componentes que son muy importantes en el sentido de que no solamente ves un área, sino que ves varias áreas, las áreas, la economía, el derecho, la ciencia política, los idiomas, en fin, son áreas que se complementan una con otras de una manera transversal y que, pues cuando tú sales ya a enfrentarte a ser un servidor público, pues debes saber de todo un poco. Y eso me pareció muy importante, me pareció muy importante que durante toda la carrera vimos derecho, bastante derecho, vi todos los diez semestres, economía me pareció fundamental, el tema de las finanzas también me pareció importante, también el tema de la ciencia política. Yo pienso que sí deberíamos hacer un poco más énfasis en un poco más de, quizás me parece, de pronto por mi experiencia un poco de administración pública, quizás sin entrar a profundizar, pero sí un poco para que cuando el egresado salga a enfrentarse, si es que su deseo, su proyecto de vida es realizarse como servidor público, pues tenga un poco más de conocimiento acerca del Estado, porque a veces de pronto se puede estudiar de una manera un poco más superficial, pero me parece que en este sentido sería muy importante. Definitivamente me parece que es muy importante el tema de profundizar más el tema de los idiomas, el tema de los idiomas es fundamental. Hoy en día en un mundo globalizado, en un mundo en el que ya hablar un solo idioma es casi que ser como un analfabeta, y más cuando tenemos un idioma universal como es el inglés, pienso que sí se debe hacer un hincapié, se debe reforzar un poco más todos estos temas de idiomas, ojalá dos lenguas, dos idiomas, sería espectacular aparte del que ya tenemos. Entonces me parece que eso es una parte muy importante. Un poco también creo que ya está el tema de la geopolítica, me parece muy bueno, pero me parece que pronto sí se podría profundizar un poco más en materia geopolítica, en temas de relaciones internacionales, de pronto también con el tema de las ONGs, OIGs, de pronto se puede profundizar porque hay muchas personas que no necesariamente quieren salir a ejercer lo político, sino que quieren salir a tener su propia fundación, quieren entrar a un panorama o a un universo internacional en el que ellos pretenden de pronto a través de la cooperación internacional poder llegar a muchos mercados, a diferentes nichos poblacionales, ya que el mundo así lo permite, así lo brinda, ya las fronteras se han fracturado por la tecnología, y hoy en día a un egresado se le facilita mucho más poder acceder a eso. Entonces me parece que el tema de las relaciones internacionales se podría profundizar un poco más para aquellas personas que lo quieran hacer. También un poco de pronto a los que quieran hacer carrera diplomática, también de pronto enfatizar un poco más en ello, que creo que gran parte y la mayoría ingresan a esta universidad o a este programa para poder ejercer eso. Entonces creo que serían uno de los temas, pero en general me parece que las bases que tenemos en las diferentes áreas son supremamente importantes y se ven en la praxis y en el día a día. La experiencia de estudiar presencial y en modalidad de distancia que nos has comentado que empezaste el pregrado en modalidad presencial. ¿Cómo es el cambio? ¿Qué beneficios tiene? ¿Por qué estudiar a distancia? Esta fue una experiencia muy grata. Yo inicié, como tú lo mencionas, primero en la modalidad presencial, después cuando presento mis pasantías, que esto es algo que yo quiero mencionar acá y me parece muy importante traerlo a colación, es sencillamente que en un momento dado cuando ya nosotros nos enfrentamos a ejercer o a realizar una pasantía en una entidad del Estado, se sintió que era la universidad militar, se sintió que había un plus, se sintió que era valorado, que se le tiene un respeto a los estudiantes, de esta universidad, el alma mater. Cuando yo presenté mis pasantías, luego comencé a trabajar, entré a coordinar un programa regional de concejales, acá en Cundinamarca, luego pasé a ser el coordinador nacional del programa de concejales, donde los capacitábamos, qué era lo que hacían los concejales, cómo… y en ese momento, pues por temas de viajes, de agenda, de tiempo, ya no pude estar más en la modalidad presencial y yo sí le agradezco a la universidad porque nos brindó la facilidad para no interrumpir los estudios, sino que pudiéramos seguirlos y continuar pues en la modalidad distancia. La modalidad distancia fue una experiencia enriquecedora porque ya eres tú quien de una manera autónoma, de manera disciplinada puede sacar adelante pues tu proyecto académico y la universidad te brinda todas las herramientas, aprendí bastante porque tú tienes que leer bastante, tienes un apoyo, tienes toda una plataforma tecnológica, tienes unos profesores, docentes de muy buena calidad, entonces todo esto te permite que tú puedas desarrollar con total tranquilidad, así estés lejos de tu ciudad, así estés en otro lugar, poder aprender cada día, pero a un nivel de estudio de calidad. ¿El posgrado en alta gerencia que tienes como especialista lo hiciste en modalidad presencial o en modalidad distancia? Distancia, distancia. ¿O sea que te quedó gustando la...? Sí, sí, el tema del tiempo es un poco complejo y ya pues a veces ya se dificulta, no es fácil, no es sencillo y me parece que la educación ha cambiado, ya los claustros ya no son solamente el espacio de aprendizaje, como le decíamos hace un momento, las mieles de la globalización nos ha permitido eso, acceder a otros niveles, a otras formas de educarnos y lo más importante es de calidad y pues la verdad es que sí fue, ha sido también muy importante como la universidad brinda todas estas herramientas. Hablando de herramientas, herramientas para estudios a distancia, ¿cómo podría un programa a distancia influir? ¿Cómo podría hacerse una proyección social? ¿Cómo podríamos nosotros servir a la sociedad desde el programa a distancia? Bueno, yo pienso que definitivamente hay muchas formas de hacer una proyección social, sencillamente yo pienso que en el momento que ustedes abran a todos los sectores, que sean unos programas incluyentes, que no solamente de pronto se le tenga en cuenta a las personas que tengan facilidades económicas, sino también personas que de pronto quieren acceder al estudio, quieren formarse, quieren capacitarse, quieren estudiar este programa, pero de pronto mirar la manera como ustedes tendrán los criterios según la universidad, pero si de pronto cómo se podría hacer un poco más incluyente a aquellas personas que no tienen el acceso ni la facilidad para poder estudiar. De pronto un poco más de divulgación, de promoción de este programa porque es excelente y amerita que muchos más ciudadanos, muchas más personas jóvenes y no tan jóvenes, también que quieran estudiar, lo puedan hacer. Cuando uno dice que alguien está estudiando relaciones internacionales y estudios políticos, probablemente la gente piensa que está estudiando para ser político. Tienes una relación muy cercana con lo que es la política como una forma de acceder al poder, no como candidato sino como asesor. ¿Cómo es ese desarrollo profesional en esa área del conocimiento? Yo creo que definitivamente cuando tú incursionas, cuando tú trabajas, cuando tú desarrollas esta labor del servicio social, que entre otras cosas es loable, porque tiene como fundamento y como razón el servicio, definitivamente tienes que estar muy bien preparado porque hay una sociedad que necesita de altos profesionales, de personas que tengan estudios calificados, que sean personas que en realidad tengan un conocimiento, que no improvisen y que no inventen aquello de lo que no saben. Es muy importante, como te decía, estas áreas que nos han brindado porque hace que seamos profesionales pues mucho más integrales, que tenemos más componentes de conocimiento. Y cuando hago como una remembranza, como una cita ya en el pasado, pensando desde que uno inició, encuentra que todo lo que estudió, todo lo que se vio fue muy importante y se ejecutó. En algún momento, en algún área, en alguna labor se utilizó. Todo el tema de la economía, el tema de las finanzas, el tema de las relaciones internacionales, como asesor también en el Parlamento Andino, vi todo esto, los bloques económicos, todo esto es muy importante y de verdad que sí me parece que en eso se tiene que seguir trabajando, no se tiene que mermar esfuerzos, no se trata de ser un mar de conocimiento, como dicen, con un centímetro de profundidad, no se trata de eso, pero sí se trata de tener todas estas áreas y tocar los temas más importantes, lo fundamental de cada área para que se pueda desarrollar con excelencia en la vida laboral. ¿Se puede vivir siendo profesional en relaciones internacionales? Es decir, ¿hay un espacio de mercado, hay un espectro laboral importante? Mira que yo creo que en este momento hay muchos jóvenes que se encuentran en esa disyuntiva, no saben qué camino elegir, no saben qué estudiar y cuando tú te enfrentas, cuando te encuentras con un programa como este, te das cuenta que son de esos programas que han surgido, que emergen de la nueva sociedad que tenemos a partir de este nuevo siglo, a partir de la globalización y ya deja de ser todo el mundo ingeniero, bueno, sin querer, pero estas carreras, otros programas que siempre han sido como tradicionales, esta profesión se sale un poco de ese margen, de ese paradigma y encontramos que esta profesión te abre un espacio, un espectro, un panorama muchísimo más amplio porque cuando tú miras lo que puedes ejercer, está desde lo privado, lo público, lo diplomático, pues también es de lo público, pero es un tema especial en temas internacionales, es decir, que tienes todo un universo, tienes todo un abanico de opciones en las que tú puedas desarrollarte, particularmente a mí me apasionaba el tema de la cooperación internacional para el desarrollo de los estados, pero mira que en el caminar encontramos que el servicio político, desde la función del servicio, fue lo que nos llegó y la universidad se encargó igual de dar la formación en esa línea y pues acá estamos, trabajando por la comunidad y por todos, a eso nos dedicamos. ¿Ser profesional en relaciones internacionales y estudios políticos es diferente a ser politólogo o a ser internacionalista? Pues sabes que, de hecho, donde quiera que esté, siempre se cataloga a la persona profesional en ciencias políticas y relaciones internacionales como un politólogo internacionalista, porque, pues, viste, 10 semestres, ciencia política, cátedra política como tal, 10 semestres ves teoría de las relaciones internacionales, pues definitivamente sales como un politólogo internacionalista, o sea, siempre lo vimos así, de hecho, cuando yo fui representante de la comunidad estudiantil, que gracias a Dios pude tener esa oportunidad, eso fue uno de los debates que tuvimos y le íbamos a dejar ese título, pero pues pensamos que eso era un tema más de forma que de fondo, igual la universidad no hace al estudiante, el estudiante es el que se forma, pero yo sí considero que se puede catalogar como un politólogo internacionalista, definitivamente. ¿Algo más que nos quieras contar sobre tu ejercicio profesional, cómo el programa te ha enriquecido y qué se ha logrado, a raíz de lo que ha aportado al programa, a tu experiencia como persona? El programa, pues, me ha brindado las herramientas, como lo he mencionado, y definitivamente es el alma mater, esta universidad, pues, siempre uno la recuerda con mucho cariño, porque aquí fue donde se gestó, se formó todos esos principios académicos, toda esa formación, todo ese conocimiento, para que en su momento, cuando estuvimos en un momento ejerciendo en diferentes asesorías, en el Consejo de Bogotá, en el Congreso de la República, en el alto gobierno, cuando estuvimos, como te decía, todos estos conocimientos y todas estas áreas fueron definitivas, y además que la universidad genera objetivos con mecanismos de acción para que el estudiante sea un estudiante o un egresado de excelencia, entonces uno lo puede notar en el día a día, claro que eso va en la persona también, eso va en la que la persona se dedique, se esmere, se esfuerce, que puedan lograr sus sueños, que puedan trabajar, y en este momento que nos dedicamos al servicio con la comunidad, que nos dedicamos a trabajar por la comunidad, que asumimos y concebimos la política como me lo indicaron acá, desde la universidad, reitero, desde el alma mater, que se asume y se concibe como la labor loable del servicio, pero con conocimiento, con experiencia también, pues sencillamente uno se da cuenta que gracias a la universidad y a este programa en particular, ha podido lograr lo que se es hoy. Muchísimas gracias, bienvenido hoy siempre al alma mater, al campus Nueva Granada, que esperamos que ustedes también lo visiten como estudiantes y como egresados. Agradecemos no solo a Edwin, sino a todos nuestros egresados, el poder participar de sus éxitos, estamos pendientes de sus logros, porque queremos no solo que nuestros egresados se vinculen al programa, sino que sigan creciendo, bien sea en este programa, en extensiones al programa y también en su formación posgradual. Muchísimas gracias. A ti y a todas las personas, a los que nos pueden ver, de verdad a los jóvenes que quieren estudiar y quieren entrar a esta universidad, en el programa de distancia, es un excelente programa, lo recomendamos, son los docentes, todos, es un equipo de mucha excelencia. Muchísimas gracias. Esta ha sido otra entrega de su Magazine Pensamiento Global, del programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos a Distancia de la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!